Música Hoy, Intendente, en el aniversario 25 de la Escuela Petrona Cedadami, imagino un día muy especial para la ciudad, ¿no? No, sin duda, tremendamente especial, ya hace 25 años que esto nació como un sueño de alguien en conjunto con la sociedad que quería una escuela municipal y apareció, nació en la Solano Vera. Lo que nosotros siempre decimos, todos los gran sueños se pueden concretar a medida que se ponga el empuje y el empeño. Y después de 25 años, hoy esto está creciendo de una manera impresionante y nosotros nos sentimos muy contentos porque acá hay más de 1.200 chicos dentro de esta escuela y eso no es poco. Y nació hace 25 años con una piecita pequeñita, con un jardín de infantes. Y nosotros siempre decimos, para que un país pueda crecer, para que una provincia pueda avanzar, hay que tener educación. Y nosotros en nuestro municipio, con mucha humildad, con mucha serenidad, aportamos también para que crezca el municipio, crezca el país, crezca la provincia, con mucha educación. Bien, Intendente, y apoyando a la educación de su gestión, como usted recién decía, y teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos educativos que hay en la ciudad, ¿no? No, sin duda. Sin duda, esto es lo más fantástico de todos. En Cierro Habana hay prácticamente 40 establecimientos educacionales, donde nosotros siempre decimos, que vengan los privados, que vengan los públicos, pero que abren las puertas, para que todos los chicos, no importa de dónde vengan, puedan ingresar por esa puerta, estar contenidos y recibir educación. Desde los primeros pasos, desde un prejardín, desde un jardín, y después ya, cuando lleguen a las universidades. Esa es la forma de crecer que tiene un país. Esa es la forma que un municipio se establece y mira hacia el futuro. Y es una forma que nuestra provincia también le pueda dar muchas respuestas a todos los tucumanos. Estamos con Olga Rengel, primera directora de acá, la Escuela Petrona C de Adami. ¿Cómo lo vive este día, en los 25 aniversarios de la escuela? Sí, la verdad que es una pregunta no fácil de contestar, porque se conjugan muchas emociones, muchos recuerdos, muchas pasiones. O sea que este día para mí va a ser inolvidable, como el primer día cuando nos dijeron abran. Así que realmente es muy emocionante ver a los chicos, a pesar de que no son mis alumnos ya, ¿no es cierto? Pero recordar esos momentos vividos, ver pasar a tanta cantidad de chicos con sus diferentes proyectos, con todos los que han hecho, realmente es maravilloso, chicos. No tiene explicación. Imagino, como usted recién decía, muchos recuerdos. Muchos recuerdos, muchos recuerdos. Además, crear una escuela, como todas las cosas, no es nada sencillo. Pero hubo mucha fortaleza, había mucha unión, había mucho compromiso. Teníamos claro qué es lo que queríamos, a dónde queríamos llegar. Y bueno, juntas, todas, todo el personal, ¿no? Yo como primera docente, y a medida que iban creándose tanto los jardines como los grados, las docentes que iban ingresando, iban entendiendo perfectamente cuál era el ser de esta escuela. Entonces, formamos un equipo realmente maravilloso. Y bueno, hoy está dando sus frutos, ¿no? Una escuela totalmente completa, jardín de infantes, primarios, secundarios. Bueno, vamos a proponer ahora el nivel terciario y universitario. Dios quiera que lo podamos lograr. Porque la verdad que Cervabuena lo necesita. Y los chicos, no solo de esta escuela, de todas las escuelas secundarias que salen públicas necesitan una universidad, una tecnicatura, un terciario. Así que bueno, vamos a tratar así como empezamos hace 25 años, pusimos nuestro granito de arena. Puede ser que quien dice que hoy no logremos el nivel terciario, que es lo que faltaría para que el chico cumplimente toda su etapa estudiantil. Estamos con Enrique Juárez de Ape, ex intendente de la ciudad de Yerbabuena. En su gestión fue cuando nació la Escuela Petrona C. de Adami, en otra ubicación, y ahora se encuentra aquí cumpliendo los 25 años. ¿Cuáles son sus sensaciones? Bueno, imagínese que de todo esto uno saca tantos réditos de la vida que no puedo valorizar efectivamente qué es lo que uno, en qué lugar establecerlo a esto. Porque esto es un cúmulo de emociones, pero no por el hecho de solamente realizar esta escuela que fue en principio Avequita, una escuela creada simplemente con la idea de darle una atención a los hijos de nuestros empleados municipales. Nunca nos podíamos imaginar que llegáramos a tener este éxito. Pero esto tiene un solo responsable. Estos 25 años tienen un solo responsable, no es el intendente Juárez de Ape. El intendente Juárez de Ape tuvo un sueño, lo concretó y después había que seguirlo llevando adelante, que era lo más difícil, lo más complicado. Fueron las distintas intervenciones democráticas que nos llevó el gobierno de la intendencia y fundamentalmente fue el personal docente, auxiliar, administrativo, no administrativo, no docente. Todos ellos son los verdaderos responsables de que estos niños que hoy hemos visto con tanta emoción se encuentren en el estado que están. Porque estos chicos se están preparando para el futuro de la Argentina, para un futuro de la Argentina que lo estamos viendo cada vez más próximo, y lo estamos viendo cada vez más fuerte, más dinámico, más dinamizado a la Argentina grande que todos nosotros hemos soñado cuando no soy chico. Esto es lo que sí, un día de mucha emoción para mí, 25 años más de mi vida y 25 años más a la par de esta escuela que la hemos creado, como les decía, por un sueño junto con algunos hombres y mujeres de este pueblo todos, con mucho esfuerzo, pero sobre todo el esfuerzo con mucho amor, fe y mucha esperanza.